La primera imagen eres tú A veces pienso que es un sueño Nada más Pero al tenerte cerca Y esta calidad de tu respirar Me hace sentir lo increíble De la realidad No sabes cuándo te esperé en este lugar Ya se sabe que me sentí en la soledad Pero al verte llegar de pronto Sin amistad Hace vuelto mi esperanza De volver a amar No sabes cuándo te esperé en este lugar 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 Amén.